¿Cómo puedo comprar un vuelo en United Airlines? Lo podemos hacer de dos maneras. La primera es básicamente descargar la aplicación de United Airlines y básicamente nosotros podemos comprar. ¿Qué tenemos que hacer en la aplicación? Pues básicamente vamos a esta barra y vamos a esta parte donde aparece un ticket con un avión y dice abajo trips. ¿Vale? Aquí aparece el avión y aquí aparece pues la casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este botón y como ves aquí sale un avión y básicamente puedes hacerlo mediante el manual o con el mapa. Si quieres hacerlo con el mapa, aprietas aquí, aparece básicamente el mapa y tendrás que rellenar toda esta información. Tienes que poner el lugar donde vas a salir, ¿vale? El lugar donde vas a empezar el vuelo y aquí vas a poner los días que vas a permanecer fuera del país que resides. Y aquí vas a poner cuántas personas pues buys. Si eres una persona pues pones una. Puedes poner desde 15 hasta 5 hasta una cantidad variada. Y como ves aquí también vamos a ver que el precio. Esto sería cuánto dinero cada uno de la unidad familiar dispone, ¿vale? O sea, si yo por ejemplo tengo 5 dólares, mi amigo o mi hermano tiene 20. Eso es una cantidad de cada persona. Y aquí vas a ver los aeropuertos. Básicamente las casillas estas, las marcas para ver todos los filtros y le vas a dar en este botón y básicamente te va a enseñar todos, ¿vale? Básicamente todo el mapa. Y como ves aquí, por ejemplo, pues salen muchísimos vuelos que podemos hacer. Mira, aquí tenemos por aquí en todo Estados Unidos desde 137 dólares, 179, 269. Vale, básicamente que en el mapa aparecen todos. Básicamente tú seleccionas y aquí te sale el vuelo. Vas a darle en este botón. Se van a cargar. Tenemos que esperar. Y básicamente tendríamos que pagar esto, ¿vale? Salimos. Aquí sale el horario y aquí sale el horario de ida y llegada. Sale bastante económico. Y básicamente ahora lo que tendríamos que hacer es iniciar sesión y hacer el pago, ¿vale? Porque ya aquí podemos ganar unas millas, pero tendríamos que iniciar sesión. Vamos a poner nuestro correo y nuestra contraseña y de esta manera nosotros, pues, básicamente pillamos un vuelo y lo pagamos en la app. Espero que este vídeo te habrá ayudado. Dale like y suscríbete al canal para más contenido sobre vuelos y aviones.